A parte de los textos que ya tenéis, te preparo una pequeña introducción que no os la he querido pasar porque una cosa tampoco técnica no vale mucho la pena, pero la puedo ahora leer para fijar un par de puntos de los que veíamos el otro día. ¿Qué tal? Hola, ¿qué? Hola. ¿Qué tienes que tener? Un montón de cosas. Si me da la contraseña para poder usar una tablet aquí. Gracias. Bueno. Entonces, por ejemplo, se deriva de lo que ahora os voy a ver rápidamente, que el uso de los erastai aplicado al Sócrates de esta época, pues aunque llamen atención mucho, tiene que ser más bien lo que dice Emilio Crespo que lo que yo decía. Pero por una cuestión, si es que Platón ha sido consecuente con las fechas, porque parece que por una vez lo fue, que esta vez no hay anacronismos graves, por lo menos en lo que es lo esencial. Entonces, si me permito oleros esto para que no se pierda detalle, ¿no? Es una introducción a lo del otro día. Desde hace poco tiempo, un extraño interés se ha despertado en la ciudad por recordar el banquete y sobre todo el posterior simposio en casa de Agatón, con motivo del primer triunfo teatral de este aristócrata ya hace tiempo emigrado lejos de Atenas. De hecho, a la corte de Macedonia. La atención, desde luego, parece que está concentrada en lo que allí ocurrió hace ya muchos años, dato este que bastantes de los actuales interesados, de los que están preguntándole a Apolodoro, que lo ignoran, aunque nos resulte extraño a nosotros que lo ignoren, en torno a Sócrates. Importa lo que dijo, pero seguramente no importa menos lo que pasó después de la serie de discursos sobre el novedoso tema, que era relativamente Eros, cuando entró en la sala de Agatón alcibiades borracho, invino veritas. ¿A qué se deberá este resurgir de las indagaciones sobre Sócrates y Eros? Ya el olvido de Agatón, literariamente merecido por lo que vemos que dijo en aquel viejo simposio, aunque en realidad parece que no es así, que Agatón, dentro de todo, pues era un dramaturgo de bastante éxito y de cierta calidad, pero es que tenemos 20 o 30 versos suyos y este discurso. Ya el olvido de Agatón señala que fuera de lo que directamente está conectado con Sócrates y alcibiades, lo demás queda más bien al margen de la atención. Si la hipótesis sobre la fecha del encuentro entre Apolodoro y sus interrogadores, que suele avanzarse, es correcta, ya muy próxima a la muerte de Sócrates en 399, entonces saber sobre alcibiades y su relación con Sócrates es una curiosidad muy naturalmente justificada. Este es un primer punto que no se suele observar, pero yo creo que es fundamental. No interesa solo lo que dijo Sócrates, interesa esencialmente lo que pasó entre alcibiades y Sócrates después. Alcibiades ya está muerto en este momento, pero Sócrates está a punto de ser juzgado en relación con hechos a los que, como sabéis, la amnistía no podía referirse de modo directo, pero que tienen sobre todo que ver con las sucesivas traiciones de alcibiades. Que, bueno, no es para resumir, alcibiades tiene una vida tan interesante como la de Garibaldi. O sea, fueron traidores de traidores de traidores tres, cuatro veces por todas partes. Garibaldi en Tucumán, en Salta, no sé qué, en Buenos Aires, en Montevideo, luego es una cosa completamente disparatada. O sea, alcibiades lo mismo, hizo traición hasta a sí mismo varias veces. Y ya había muerto en este momento. Pero claro, el juicio de Sócrates debe de estar muy próximo, y por tanto ese, seguramente, es el motivo de este extraño interés que de repente se suscita por el antiguo simposio. Otra prueba más de lo mismo está en que se haya acudido a algunos compañeros de Sócrates para informarse. Al parecer se escoge a Apolodoro repetidamente porque se sabe que no sólo escuchó el relato de la boca de un compañero de Sócrates que estuvo presente en los hechos, llamado Aristodemo, del que no vuelve a hacer mención Platón, sino porque es también público que Apolodoro está apegado a Sócrates y debe, pues, de tener información que haya corroborado con este mismo. Se ve que, en cambio, Aristodemo no es accesible o no lo es tanto como su joven amigo Apolodoro. No hay otras menciones de Aristodemo en el Corpus Platonicum, así que no cabe ir más allá de la afirmación titubeante que acabo de hacer sobre él. Esto luego lo tendréis porque ya sabéis, ahora, por ejemplo, Luis Miguel ha encontrado algún pequeño defecto en la versión que ya tenemos del Isis, en los comentarios, entonces, bueno, defecto, un complemento, no sé cómo decirlo, una laguna. Entonces, eso entrará puesto que Claudia Mársico no ha hecho aún su prólogo. Entonces, su prólogo o su epílogo. Entonces, veremos a ver cuándo se termine editando el texto que ya se editará. Bueno, Aristodemo y Apolodoro son apasionados compañeros de Sócrates en el sentido de imitadores suyos empedernidos, de tendencia cínica. Si Apolodoro se ha unido al grupo de los acompañantes cotidianos de Sócrates tres años antes, lo ha hecho muy probablemente justo al ser derribada la tiranía de los 30. La tiranía de los 30 ocupa el año 404. 404, su cabeza pensante es Critias, de la familia de Platón, y además, como sabéis, un sofista de primer interés. Bueno, 404, los 30 han caído. Probablemente esto es cuando Apolodoro, ya que dice que hace tres años, tal, pues se reúne con Sócrates. Antístenes, el cínico, se dice que se había apegado a Sócrates en torno al año 420, y no se apartó de su amigo hasta la muerte de éste y tampoco parece que se haya marchado de Atenas nunca. Por tanto, nada más natural que la presencia de socráticos de tendencia cínica antes del establecimiento de Antístenes en el gimnasio para ciudadanos, de segunda, que era el Cinosarges. De segunda, porque Antístenes no era meteco, pero tenía una madre extranjera y, por tanto, no era ciudadano de primer nivel, una madre tracia. Por otra fuente, parece que Apolodoro de Falero era de oficio escultor, como el propio Sócrates y como su padre, Sofronisco. Platón parece haberse complacido en situar con precisión la fecha del simposio en casa de Agatón, porque las fuentes historiográficas señalan que el primer triunfo del poeta fue el año 416 y las ranas de Aristófanes afirman en 405 que Agatón ha escapado de Atenas, se sabe que rumbo a la agitada corte de Macedonia, donde, de hecho, el año de la muerte de Sócrates mataron a un rey cruel que figura en el Gorgias como un ejemplo, por lo visto, de infelicidad. Como mató a uno, debe ser muy infeliz. La cosa es que el Gorgias mató a cuatro, a seis, a dieciséis, claro, creciendo en infelicidad, pero siendo el tirano. El año de la muerte de Sócrates lo asesinaron y entonces se supone que ya era imposible para Agatón. Suelen fijar su muerte justo eso también, porque sería imposible permanecer en la corte de Pella. Mientras que, o sea, las ranas de Aristófanes afirman en 405 que Agatón se ha ido de Atenas ya, mientras que las tesmoforiantes de 411 lo suponen, o sea, Aristófanes sí que lo menciona, al menos estas dos veces, lo suponen habitando aún en la ciudad. Por cierto, que esta tremebunda comedia ataca a Eurípides y al mismo Agatón, a quien trata de afeminado muy conocido, luego pasamos a eso, que antes me lo preguntabais, en acuerdo con los supuestos del texto platónico y con las aspiraciones eróticas de Pausanias que la tradición literaria acepta que se cumplieron plenamente. Las tesmoforiantes, es una fiesta con cerdos y mujeres, una cosa muy particular que ahora no hace falta comentarlo, pues, precisamente lo que hacen es que, como Eurípides ha escrito algunos textos bastante anti-femeninos, entonces el argumento es que hacen las mujeres contra Eurípides, como pueden hacer algo contra Eurípides. Bueno, si admitimos que en esta ocasión, dada la fama de Agatón, Agatón, caso que me preguntabas tú antes, luego lo vemos, es uno de esos raros casos de homosexualidad de adulto. Era muy conocido por eso. Entonces, que Pausanias ya era su amante, prácticamente queda establecido en el Protágoras de Platón, pero aquí hay suficientes menciones, aunque se ve que Pausanias quizás todavía está en la conquista, pero vamos, es así. Esa no es la relación corriente de homosexualidad, de pederastia, en la época entre los griegos. Que haya una pareja de adultos, tal, pues no era en absoluto, en absoluto lo que no. Perdón, tanto viaje. Me deja del que recién. Bueno, ¿puedes? 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 ¿Puedes un momento tú? Si no te distrae. Y es que Red no te da ninguna aquí, porque habrá que ir a ajustes. Espera. Perdón, un momento. Si lo tenía abierto, si lo está cerrado, ahí está. Necesito toda clase de ayudas aquí. Tres, cuatro personas ayudando a la vez. Y está, por eso. Doctor, aquí, ¿cómo va el ratón? Bueno, si admitimos que en esta ocasión, dada la fama de Agatón, Platón se atiene a lo que las menciones al tiempo histórico nos ofrecen, Sócrates tendría 52 o 53 años en la fecha del simpósito. Podemos hacer una página web. Por tanto, los erastai no pueden ser, si es que en este caso, Platón se atiene a, pero es que, por una vez, parece que sí, de una manera muy, casi pegajosa. Alcibiades, entonces, un importante político de 34 años, claro, es el 416, o sea, Alcibiades no ha empezado su tremenda carrera de aventuras. Es en el 415 cuando sugiere, y luego no puede dirigir, la expedición a Sicilia, que es el principio del fin de Atenas. Cuando la, las, los ataques a las estatuas, a los hermes que había en la dirección del Pireo, y tal, es decir, las primeras acusaciones de ateísmo contra Alcibiades, y luego el hecho de que él no pudo llevar propiamente la guerra, la llevó Nicias, uno de los personajes de Laques, y el desastre posterior hizo que Alcibiades comenzara su carrera de Fula, primero pro-espartano, luego pro-ateniense, luego pro-persa, luego pro-esporo-ateniense, y finalmente alguien los asesinó. Le quemaron la casa y tal, y lo asesinaron en algún lugar de Frígida, que ni siquiera se sabe de la guerra, por lo visto. sí, automáticamente, vale. Alcibiades, un importante político de 34 años, estaba en vísperas de sugerir la campaña de Sicilia que determinó el fracaso ateniense en el segundo periodo de la guerra del Peloponeso. Aún no había suscitado los graves problemas de ateísmo y traición que lo llevaron por un camino de aventura peligrosísimo. Como murió en algún lugar de Frigia en 404, ya no vivía en la fecha del encuentro entre Apolodoro y sus amigos curiosos. La otra fecha importante es la que debe fijar la visita de Diotima a Atenas. Diez años antes de la gran peste, principio de la guerra del Peloponeso, muerte de Pericles, de 430, que tanto perjudicó a la ciudad en la fase inicial de la guerra contra Esparta. En efecto, esto es un dato intraplatónico, el sacrificio que celebró Diotima retrasó diez años la plaga, esos diez años, o sea, 440. En 440 Sócrates tenía unos 30 años. Aquí puede ser que la cronología no se mantenga tan ferozmente porque Sócrates da muestras de ser bastante más joven que eso. O sea, que ya por un... Aquí ya hay un pequeño agujero, no era necesario conservar la rigidez de la subterránea. Sócrates tenía 30 años. Bueno, ya veremos. ¿Merecería la pena que nos hagamos una especie como de línea cronológica, digamos, intraplatónica y histórica y que esto os aclaremos? Sí valdría. Por eso es por lo que esto pienso. Pero es que somos más jóvenes que no hemos tenido guerras del pelo con eso así en serio, en el bachillerato. El otro día preguntamos por métodos, métodos de griego y mi hijo este, que este año está dando, Pedro, en fin, paréntesis, siete cursos de español, dos de latín, uno de griego y uno de egipcio. Madre mía. El otro día incluso tuvo una Horacio latina de no sé qué, una cosa completamente disparatada, aparte de sus papiros y tal. Y entonces le recomendó a Cenas, Sí. Y le hacía justamente, cuando uno termina sin darse cuenta, ya lea Tucídides de corrido, ¿no? Bueno. Pues es muy buen método, Yo lo estoy siguiendo, llevo un año con él y, bueno, pues por el capítulo de 16, 9 y está muy bien. Eso, eso. Sí, él habló de tres métodos, uno es una traducción del método ese de Orberg, ¿cómo se llama? El método de latín, latín, latín. Sí, la familia romana, pues griega, Sí, familia teniense. Familia teniense. Este es el método de Oxford, Sí. Bueno, el libro es en italiano, porque aquí algunos profesores lo han traducido al español con la intención de llevarlo a bachillerato, imposible. No por el contenido, cuando al parecer por lo que se exige en el círculo de bachillerato, ¿qué es lo del círculo, no? No saques esas cosas tristes que sabes que hace 10 años que no puede dar clase. Como era coordinador de Paladio, trabajé con todos los que estaban haciendo la adaptación de los grupos estos de blogueros, todos, sí, y bueno, y surgió, pero decía Adrado que eso es un método vanese, él lo llamaba de olla, de olla, de olla express, que está muy bien. Es rápido, rápido, porque le necesitamos. Sí, sí. Pero, pero a Adrado, mis compañeros que lo llevaron, dicen como tú, que son interesantes porque luego te permiten... Es un método pasivo. Pero no, pero para los... primero dudo que le permitan el salto a te fíes, pero para alguien ya más adulto es muy posible. Sí, sí, yo creo que también hace falta para poder... A Atenas. ...leer con cierto desenvolvimiento. En italiano no se morirán. Sí, sí, no, pero... pero los compañeros también pensan... Por el italiano casi... Y a Alexandro es el niño griego y esa está también por decir cuidado porque la versión en inglés, la original no tiene derechos de autor ya, porque es muy antiguo. Sí, es una de nuestras cosas. Nosotros trabajamos con código abierto, GNU, y por eso... Bueno, yo estoy hablando de mis compañeros que trabajan en plataformas cuando surgió aquello. Bueno, entonces, la tradición de Genofonte presenta a Sócrates en 416 aún no casado con Jantipa. El matrimonio se habría celebrado en 415, lo que es bastante concordante con lo que se dice en la defensa de Sócrates y en Critón sobre los tres hijos de estos cónyuges. La impresión global es pues que en esta oportunidad Platón ha determinado con una precisión poco habitual en él la cronología del escenario de su simposio, pero no necesariamente la que lleva al viejo tiempo en que Sócrates se encontró con Diotima. Bueno, pues eso sería la pequeña introducción, luego ya el comentario por dentro lo iremos haciendo de otra manera, pero me parece que esto sí era necesario que hoy lo tuviéramos delante. Bien, vamos entonces, yo ya he traducido el discurso de Pausanias y el discurso de Erixímaco, Erixímaco está a mano porque se ha ido la luz en mi casa esta mañana, pero bueno, así que procuraré pasarlos cuanto antes, cada vez son más largos porque en realidad hoy lo que hacemos es empezar con el discurso de Fedro que tiene una característica peculiar y es que está contado en estilo indirecto y luego ya los demás discursos no, los están en estilo directo, es decir, ya estilísticamente se pone como una cierta barrera de menor interés o de menor importancia en el discurso de Fedro, como si hubiera sido una cosa que no vale la pena recordarla tan al pie de la letra porque, en fin, aquí, claro, también estilísticamente se exagera porque hay que decir y me dijo que dijo que, y así todo el rato, él me dijo es Aristodemo, que Fedro dijo que, pero, claro, la tentación de escribir en estilo directo a veces se le da a paso y otras veces realmente pues no, sino que se nota que hay una, por parte de Apolodoro, naturalmente no por parte de Sócrates en absoluto ni por parte de los lectores actuales, puede haber una un bajar el tono respecto de lo que hace Fedro porque el discurso es mucho más breve y además está en estilo indirecto y da la impresión incluso, si me permito decirlo así, que está ahí pues porque Fedro había sido el instigador de la conversación y por tanto saltarse a Fedro no era posible pero es como si en realidad a Apolodoro eso no le interesa, le interesa mucho más Pausanias, Erixímaco, son dos discursos, el de Pausanias es de una perfección increíble, de una belleza y de una perfección realmente increíble, repito mi dictamen del otro día con permiso de los filólogos, parece que va a venir algún otro filólogo dentro de poco con lo cual yo me voy a tener que meter debajo de la mesa y decir bueno, yo ofrezco aquí mi ensayo de traducción, pues realmente repito la idea de que es el discurso sofístico de más calidad que hay a una distancia enorme de lo que tenemos de Gorgias, de Lisias, de Platón, de una extraordinaria fuerza y Apolodoro le da muchísimo, muchísimo, lo subraya muchísimo. Bueno, entonces nos situamos si os parece en el 178A avanzado con esta obra de arte que aquí ha hecho Diana que sigue, va a ir siguiendo, va a ir aumentando textos en esta composición bilingüe que creo que tendréis todos, ya sabéis, si no, le tenéis que dar a Ana la dirección de correo electrónico para que lo... De hecho, lo que voy a hacer para que no haya problemas, como habéis visto compartir una carpeta donde voy a ir subiendo los audios, también voy a ir subiendo ahí los textos, entonces así no tenéis que esperar a que os llegue el correo que os suelo mandar tres días antes de la reunión, sino que en cuanto me lo mande Miguel sube el texto ahí y el correo para el que nos lleguen cinco mil correos os lo mando dos días antes de la reunión. Si montásemos una página web, digamos... Yo has pedido ya... Yo sí, por eso, pero siempre y cuando lo he saco en Google. No, es que estaría muy bien poner la cronología, que sacamos un mapa, no sé decir, yo qué sé, que nos ponemos en plan grupo de bachillerato, no decir... Bueno, eso como queráis, porque yo ahí como no sé nada... No, es que yo... Es que vamos a ver, yo soy torpe con espacios, tiempos y tanto, y de momento ya que tienes ciudades que no sabes si están próximas, si están en guerra, si en esas fechas... Sí, realmente la historia... La historia es muy complicada realmente en esta época, es un lío enorme. Bueno, bien, entonces, nos situamos ahí. En primer lugar, pues, como os estoy diciendo, me dijo que empezó a hablar Fedro y partió más o menos, o sea, todo es una manera de decir, bueno, qué puedo hacer más que rápidamente pasar adelante de lo que dijo Fedro. Luego encima se me ha olvidado lo que dijeron los demás porque tampoco, hasta llegar a Pausanias erixímaco, aristófanes, agatón, incluso, bueno, partió más o menos, ¿eh? Más o menos, Arxámeron, encende, pozen, leguin, que, de que Eros es un gran dios, megas deos. Voy a poner, como habéis visto en la traducción, todas las veces que se pueda Eros con mayúscula en vez de el amor, el amor, el amor, porque entonces liamos todo. aquí, además lo ha conservado Diana en alguna ocasión cuando sí que hay que poner amó, quiso, no sé qué, entonces, entre paréntesis, por si no miráis a la izquierda al griego, si os da cierto terror el griego, pues, entonces, entre paréntesis, se puede subir allá, ¿no? Erán, Philei, no sé qué, para que se vea cuál es el término que se está utilizando. Bueno, un gran dios admirable, ¿eh? Zaumastos, entre los hombres y los dioses, además de por muchas otras cosas, que ahí salta el discurso, ¿no? ¿o qué quiere decir? Kataten Genesim, por su nacimiento, por su origen, por su nacimiento. Veréis que el nacimiento de Eros va a ser un lugar tópico semisofístico para los siguientes discursos, ¿no? ¿Cuál fue el nacimiento de Eros en el segundo discurso? Es que no hubo un nacimiento, hubo dos en el tercer discurso. Tú que has dicho que hubo dos nacimientos, no has aprovechado a fondo tu tesis, te has quedado corto, porque lo tuyo es más la sofística, lo mío, el exímaco, es más la filosofía presocrática. Una variante de Empédocles, es de otra manera. Entonces, ya te digo que llegará un momento en que Aristófanes corta esa deriva y no digamos Sócrates, pero también Sócrates hará la pregunta por la génesis de Eros en cierto momento, corroborando así que lo que está contando que pasó con Diotima pues es una cosa bastante por su parte simplona o poco o ingenua todavía. Bueno, sobre todo por su nacimiento. Y ahora, primera mención a Hesíodo, bastante amplia, textos que creo que los conocéis mucho, por lo menos los que hayáis estudiado antigua conmigo, pues todo este principio de la teogonía se ve, lo veíamos despacio. y aquí un momentín de discurso directo para cambiar la manera de... Ya sabéis que luego la república está toda en discurso indirecto y llega un momento en que Platón ya no lo vuelve a usar, probablemente harto de discurso indirecto, pero bueno. Pues, es un honor ser el dios más viejo. Togar en tois presbítaton, ¿no? No ya el presbítero, sino el presbítatos, el más viejo en superlativo. Eso es un honor, es timión, es una timé, es una timé. La prueba de ello está en que no hay padres de Eros, ni los menciona ningún prosista ni ningún poeta. Eso es verdad, aunque se vincule luego Eros al nacimiento de Afrodita, de otras maneras como veremos en los otros discursos. Al contrario, y aquí Fedro que después mostrará que sabe muy bien sobre orfismo y precisamente para detestarlo, en las pocas líneas en que se le dedican a Fedro, vais a ver la cantidad de cosas interesantísimas que hay, pues empieza con su erudición, con su... Hesíodo dice que lo primero que nació, Proton, Jaos, Jaos, lo primero que nació fue, vamos a dejar, Caos, ya sabéis, es el abismo, es el bostezo primordial, el abismo, el abismo inicial, con la onomatopeya de Hasma, Jao, que es abrir la boca, ¿no? Que lo primero que nació fue Caos y luego Gaya de ancho pecho, sede siempre, segura de todo y después Eros. Aquí hay varias variantes, pero he dejado la traducción siguiendo el texto Acusilao está de acuerdo con Hesíodo, eso me interesa mucho menos, en que después de Caos nacieron estos dos, Gaya y Eros, es decir, el sostén de todo, Gaya, la tierra, la tierra madre y Eros. Parménides por su parte, habla así del nacimiento, el primero de todos los dioses con que se ocupó fue Eros. Este metisator se ocupó, pues no se sabe a qué se refiere, pero en fin, se está pues de acuerdo desde muchas perspectivas en que Eros es el más viejo de los dioses. Mejor que antiguo. Es que presbítatos, sí, presbeuo tiene el sentido de veneración, de respeto. Es que como en español son más despectivos, digamos, que antiguo es como más venerable. Más venerable, lo que pasa es que por otra parte es que presbítate yo he preferido más viejo, pero vamos, lo tendré aquí, se irá pensando. No digo que Fichino coja antiguo, es decir, presbítatos de On siendo el más el más viejo, el más antiguo, pero es que viejo, claro, porque es el de más edad realmente, como los dioses tienen nacimiento, pues tiene más ancianos, tiene más años, pero no puede ser tampoco anciano, es viejo sin ser anciano, o sea, como es, y entonces se dice, es Haitios responsable, causante. Una cosa es esto de la génesis, el presbítatos, el superlativo de viejo, de venerable, de antiguo, y por otra parte empieza lo que se refiere no tanto a Eros mismo, sino a su relación con los seres humanos, relación que se va a ver en varios episodios, yo creo que hoy nos va a dar tiempo, porque casi tenemos todavía una hora hasta que primero las campanas, luego la llegada del cardenal, que soy quien habla, pues, es el causante Haitios Megisto Nagazón Gemín, de los máximos bienes para nosotros, que la consideración de Eros en sí mismo prácticamente ni se va a hacer, porque es el nacimiento y luego su relación con nosotros, la alabanza va a ser en su relación con nosotros, no de otro modo, yo al menos, y ahora va claro, cada vez más el discurso directo porque se le impone, yo al menos no sé decir que haya mayor bien para quien llega a la adolescencia, lugar, ego, ejo y pein, otimation, sinagazón, eucis, neo, onti, para quien llega, eucis es inmediatamente, para quien llega a la adolescencia, bueno, neo, onti, para quien de repente se hace joven, bueno, es que eso no, para quien llega a la adolescencia, e erastes jrestos, cae erastes paidica, para quien llega a la adolescencia, que un amante de valía, ni para un amante un amado, bueno, esta terminología, yo creo que el año pasado la vimos un poco, el extrañísimo uso, típico también, porque no se trata de la homosexualidad entre varones, de que el amado va en neutro plural diminutivo, es una cosa completamente disparatada, como das Metzen en alemán, o cosas así completamente absurdas, la doncella es neutro en alemán, a ver, esto es una cosa completamente loca, pero en fin, lo es, y además es también un diminutivo, Metzen, bueno, pues igual aquí, no es pais, ni es paides, niño, niños, no, sino que es neutro, plural, siempre plural, aunque se trate de uno, pero es plural, como si viera igual, ¿no?, que es como, no sé, una extrañísima formación de una especie de masa indeterminada de, lo que sea, ¿no?, bueno, tenemos que poner para un amante un amado, pero realmente veis detrás que no se trata de homosexualidad entre varones, sino de una cosa muy diferente, nada más llegar a joven puedes tener un erastés, un amante, en el sentido fuerte, en el que no se lo podemos aplicar a los amantes de Sócrates del otro día, si es que ahí la edad se ha conservado, porque Sócrates tenía 52 años, en la época del simposio, pues no puede ser, pero aquí, sí, erastés, jrestos, útil, útil, hoy, bueno, tentación, si habéis leído el evangelio de hoy, se dice que somos siervos inútiles, junto con esta palabra, pero, ajre y hoy, bueno, por cierto, si después de esto leís el evangelio se os caen los palos del sombrajo, la diferencia estilística es monumental, la coine es un horror, claro, como Lucas de Cimas, buen escritor en coine, casi es peor, deja a Marcos, que es muy simple, pero lo veo, esto de Lucas, sí, pero madre, sí, sí, pero es horrible, en comparación, es horrible, completamente, todas las preposiciones esas que van aumentando los verbos, va creciendo aquello, pero bueno, en todo caso, esto, ajre y hoy, un amante de valía, un amante útil, gestos, algo que, en realidad, que se necesita para, que, bueno, en efecto, pero fijaos, es esa situación de aprendizaje, que ahora resulta que, Pedro lo que hace es, aumentarla, porque si solo se refiriera al aprendizaje, a la filosofía, no sería bastante, se acaba de decir que, para nosotros produce, las mayores cosas, y cuáles son las mayores cosas, las mayores cosas, se descubren a través de eros, pero, en efecto, lo que debe guiar, toda la vida, a los hombres que se propongan, vivirla, bella y buenamente, no lo proporcionan, ni la familia, ni los honores, ni la riqueza, ni nada, tan bella y buenamente, como eros, luego volvemos sobre esto, más despacio, y digo ahora, ¿qué es eso? Entonces, esta extraordinaria respuesta, cheleriana, ¿no? Pues resulta que, gracias a eros, lego de tituto, ten epimentois a ischrois a ischinen, epide to ischalois filotimian, o sea, a propósito, de las cosas que están mal, la vergüenza, vamos a traducirlo, pues, la vergüenza ante lo que está mal, aunque como veis, es la vergüenza, la palabra a ischinen, y el término a ischrois, a ischron, lo feo, lo feo, lo vergonzoso, a ischinen, la vergüenza, bueno, eso no se puede, la literación está, en español, creo que no se podría mantener del todo, la vergüenza ante lo vergonzoso, sería un poco una pesadez aquí, sino la a ischinen, la vergüenza ante lo que está mal, y luego la filotimia, o sea, el deseo de honor, el deseo de tener más honor, vamos a traducirlo como, la emulación, que es la solución que ya le dio Luis Gil, me parece, la emulación, en lo que está bien, epide to ischalois, a ischro, a ischra, calá, las cosas feas, las cosas bellas, las cosas que están bien, las que están mal, las que son malas, las que son buenas, ¿no? Respecto de las cosas malas, sentir que son malas, ¿no? Y a eso lo llama directamente vergüenza, o sea, no saber que son malas, eso no, sino sentir vergüenza, ante el mal, no simplemente, ah, es que con eso tengo la brújula, mira, esto es malo, esto es bueno, no, no, eros lo que inspira es vergüenza y emulación, es decir, mociones, mociones psíquicas o espirituales, no representaciones, no es Scheller, pero en fin, es un anticipo bien directo de eso, la apreciación de lo más importante, que son los valores fundamentales, el bien y el mal, dicho de otra manera, esa apreciación la produce eros, pero no la produce como un conocimiento, sino como una emoción, una motivación directa, que además no se equivoca, es una motivación que no se equivoca y por eso eros es dios, no que a mí me dé vergüenza de lo que está bien y me dé filotinía, ganas de emular lo que está mal, pues no, eso no suele pasar, pero desde luego no se deberá a eros, se deberá a cualquier otra cosa, pero desde luego no un dios que se llame eros, el más antiguo y el que produce para nosotros los mayores bienes, el mayor de los bienes es este, que al discurso se le dé poca importancia, pues no es un tan ridículo cuando tiene este semejante comienzo, eros es dios porque no te hace conocer, te hace moverte hacia el bien y rechazando el mal, huyendo del mal, y eso no lo hace ni la familia, o sea, la lista es bien interesante, la familia no siempre, en fin, depende, bueno, ni los honores, ni la riqueza, ni nada, como eros, o si lo hacen, no lo hacen tan bella y buenamente como eros, porque eros es un dios, un padre puede dar un buen consejo, pero es un padre, habrá que ver, no es lo mismo, sin ellas, sin estas dos propiedades, la ischiene y la filotinía, no, es imposible, que lleven a cabo obras, obras grandes, bellas y buenas, ni una ciudad, ni un particular, o sea, que encima, esto afecta a la sociedad entera de alguna manera, ahora veremos, ¿por qué? Sí, y os digo, que un hombre, que ama, si está haciendo algo malo de modo manifiesto, o si está sufriendo algo malo a manos de otro, sin defenderse, por cobardía, por cobardía, si se tratara de otra cosa es distinto, pero por cobardía, a ver, pas, 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 un hipotú, di anandrían, ¿eh? Anandría, ya sabéis, cobardía, falta de virilidad, que la valentía es la virilidad, y la cobardía es la falta de virilidad, en griego es así, ya está, aprender griego para ver que el pensamiento único no ha sido toda la clase, pues bueno, anandría, vale, entonces, bueno, si resulta que uno está, ¿verdad? y se refiere, como veis, a hombres, andra, varones, la cuestión de la mujer está fuera, fuera de visión. A lo mejor más que valentía es como a rojo, ¿no? Es decir, que tiene un punto que tendría más sentido, ¿sabes? Bueno, en la filotimía, lo que pasa es que filotimía no es una palabra filosóficamente interesante, sino que es más bien el deseo de quedar bien, algo parecido a eso. Entonces, bueno, pues sí, la emulación es un término, Luis Gil tiene una cantidad de aciertos enorme en su traducción, lo que pasa es que a veces es una chispa menos preciso de lo que a mí me gustaría para poder comentarlo, ¿no? Entonces, no siempre, no, no siempre lo sigo, ¿no? Y aquí se dice, no, pero, femito y un ego, andra hostisera, un hombre que era, que está poseído por eros, que está en, eitiais hrompoion, si algo feo, catádelos, está haciéndolo, catádelos, con evidencia, manifiestamente, a la amistad, epas hongipotú, o está sufriendo, me aminómenos, sin defenderse, por cobardía, algo de, de otro, no sentirá tanto dolor, alguesai, algos, el dolor, ¿eh? Ya sabéis que eso del punto álgido, un poco de cuidado, ¿no? Entonces, punto álgido es, el punctum dolens, ¿no? El punto doliente, ¿no? Es la cumbre, es lo que duele, exactamente. Así como, aprovecho para recordar siempre, ¿no? que nimis es demasiado, y por tanto, nimio no quiere decir lo que solemos, ¿qué quiere decir? Eso lo digo, no lo cuento todas las veces, porque me molesta, y además lo oigo aquí en la academia, lo oigo en todas partes. Bueno, aquí tenemos un académico que ha vuelto a titular otro artículo, con un latín, con un vocativo, cuo vadis mundus, ya van dos, ya, ya, me callo, ya, déjémoslo a pasar, porque en fin, claro, mundus no suele tener vocativo, pero desde luego, mundus no es el vocativo. Bueno, dejémoslo, pero en fin, que nimio, nimio no es pequeño, es demasiado. Vale, entonces, si un hombre que ama, o sea, que está en el ámbito de eros, está haciendo algo mal, o está sufriendo algo malo sin defenderse por cobardía, no se dolerá, no sentirá tanto dolor porque lo vean su padre, sus compañeros, cualquier otra persona, como porque lo vea su amado. Esto añade algo a lo anterior, no es solamente que el amor nos sirva para movernos en la dirección de lo bueno y contra lo malo, sino que encima, como el amor es relacional, amante, amado, y de momento se ha hablado solo de eso, solo de eso, amante, amado, con su diferencia de edad, que está simbolizada en ese diminutivo, tal, 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 entonces, lo que ahí ocurre es precisamente que el hecho de que haya un amado aumenta todavía mucho más la certeza, el rigor con el que el Dios marca la diferencia y sobre todo nos mueve. Como veis, no es que nos mueva solo el Dios, nos mueve el amado. La vergüenza ante el amado o la filotimía ante el amado son totalmente decisivas. No puedo haberme movido por amor, pero si no está el amado delante, ahora veréis, y aunque no esté delante, con una expresión que recuerda muchísimo a cierta frase que yo siempre he subrayado mucho también ante todos vosotros de Epicuro, cuando dice en las 40 fórmulas, en el catecismo de los epicúreos, que si uno sabe que de uno no se puede fiar su amigo, más vale que se mate, aunque el amigo no se entere. Es una cosa extraordinaria, porque eso lo llega a decir Epicuro, va más allá de Aristóteles, Aristóteles era más epicúreo que Epicuro, probablemente, ahora qué, pero Epicuro llega a decirlo y aquí es lo mismo, la visión, la mera idea del amado, casi solo y si existe en el futuro el amado y luego se entera de que yo fui un cobarde de hacer 15 años, esto es lo que importa. O sea, como veis, una mezcla muy bonita, porque el Dios tiene razón, pero esto está absolutamente encarnado, si no hay amado, no hay eros, el eros manda, porque, estoy diciendo, este señor ama, no este señor cree amar, tiene la veleidad de no sé qué, no, no, este señor ama. Bueno, si ama, entonces el amado ocupa un lugar extraordinariamente grave, como el amante para el amado, pero el amado para el amante, que es lo que en principio importa aquí más, ¿no? El amante es el punto de vista que se adopta en estos señores que son mayores, más o menos mayores y que en todo caso, pues, tienen sus amados, no son ellos los amados, ¿no? Vemos lo mismo respecto del amado, que si es visto haciendo algo malo ante quien se avergüenza extraordinariamente es ante el amante. Si hubiera, pues, algún modo de hacer que una ciudad o un ejército llegaran a ser de amantes y amados, es un ejército muy joven en principio, de dos edades o algo así, llegaran a ser de amantes y amados, no administrarían su estado mejor que absteniéndose de cuanto es malo y emulándose los unos a los otros. Me parece que hay que traducir algo a mejor esto, pero bueno, la idea queda clara, ni administración ni en guerra ni en paz, eso sería la perfección, que toda la sociedad estuviera compuesta de parejas de amantes, aunque se sabe que es imposible porque hay que ser gente joven, de hecho, está refiriéndose directamente al batallón troyano de escogidos que eran amantes y amados y el ejército espartano pues prácticamente tres cuartos de lo mismo, casi entero, pero sobre todo el batallón troyano de los, no me acuerdo es los inmortales, los inmortales, era tebano, era tebano, sí, que de hecho fueron capaces de derrotar a los espartanos, a los espartanos que habían metido en la guerra del pelo, por eso los derrotaron los tebano, o sea, que es una cosa, bueno, en efecto, bueno, un poco antes, y si fueran juntos a la batalla vencerían siendo tales aunque su número fuera escaso a todos los hombres si cabe decirlo así, en efecto, el amante soportaría peor que lo hubiera su amado abandonando la posición o dejando las armas que no que lo hubieran todos los demás y escogería antes y ahora viene el gran tema segundo morir o tercero si queréis el dios la relación amante-amado y ahora escogería antes morir mil veces a ver dónde está que hay protuto protuto teznanai an polakis heloito o sea, escogería morir un montón de veces es lo que dice literalmente mil veces polakis muchas veces teznanai escogería morir de manera que poder escoger la muerte es una consecuencia del amor y seguramente si no se plantea el problema respecto de la posibilidad de la muerte es difícil saber si esto es amor o no claro, eso sí que caracteriza aún mucho más la necesidad de hablar de una divinidad eros en este caso con eros desafío la muerte e incluso en formas completamente nuevas que ahora vamos a ver bueno, ya vais viendo el interés increíble que tiene el discurso de Fede leído de prisa pues no parece nada pero leído de espacio esperate un momento ¿qué es esto? por supuesto además se acopla perfectamente a la propia historia de Sócrates el amor lleva a la muerte ahora cuando salga el epistolario de Llegasteta que lo ha lo ha hecho este Israel y le he puesto yo un prólogo y de hecho justo en en la revista esta de los jesuitas como se llama Salter me han pedido también que comente la película Hidden Life bueno, pues se va a la muerte por amor pero esto aquí lo anticipa Fedro de golpe lucharían vencerían administrarían el estado estupendo pero si en serio es eros lo importante es que además serían capaces de morir muchas veces no solo una vez quizá lo de muchas veces sería bonito dejarlo porque morir mil veces parece simplemente una exageración pero morir muchas veces tiene más gracia morir mil veces a lo mejor cualquiera pero morir varias veces muchas veces ya eso es una concreción un poco pero bueno abandonar al amado no prestarle auxilio en el peligro no hay nadie tan malo que el mismo eros no lo haga divino en virtud hasta igualarlo igualarse al que es óptimo por naturaleza Udeís nadie Juto Cacós no hay nadie por malo por cobarde que sea Jontina ucan autos joeros en ceion poiese al que el amor no lo haga divino en ceion prosa reten divino en virtud divino en virtud su inspiración su entusiasmo es ser en ceos volverse divino en valor en virtud Joste homo yon einaito aristo fuisei habrá gente que ya es buenísima por naturaleza ahora estos no son buenísimos por naturaleza son buenísimos por amor y siendo malísimos por naturaleza se igualarían en valor al buenísimo por naturaleza eso es porque se divinizan bajo la influencia de Eros en definitiva lo que dijo Homero de que un dios inspira ímpetu menos Neusai inspira literalmente sopla inspira vamos a poner aquí que sea ímpetu en algunos héroes Eros lo proporciona a los amantes como algo que nace de él mismo inflama 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 no porque no pero en ese sentido ah pero emneusai neuma es soplo o sea les sopla les insufla les insufla si pero en ese sentido digamos no sé es como decir pone el comburente para eso sí pero claro es que la palabra se repite porque lo de inspiración es un término propiamente griego si veis corrección a homero corrección a homero en cierto modo sí en cierto modo sí esíodo se respeta plenamente por lo menos que mido yo es de inspirato sí claro ya me extrañaba que pudiera eso sí sí pero en cambio claro un dios inspira ímpetu en algunos héroes no hay un dios que inspira ímpetu en todos incluso en los que son lo más contrario a un héroe eso homero no lo ha sabido en homero yo creo esto es un asunto muy debatido pero ahora lo veremos a propósito de Aquiles y Patroclo en homero no hay no hay pederastia ni homosexualidad eso es también interesante la interpretación de esta otra época es que Aquiles y Patroclo eran amantes de alguna manera o sea lo ves como una corrección vamos yo creo es que luego va a corregir ese lo que va a corregir no está de acuerdo y lo dice a a bueno Eurípides lo alaba bueno vamos a ver pero ya veis Fedro tiene un pensamiento propio muy fuerte que le sirve como vamos a ver para rechazar el orfismo bueno mantenerse en ciertas tradiciones así o lo que sea pero en realidad conoce algo por así decir mejor que es la importancia decisiva de ese dios del que él debe de ser un cultor un poco especial hombre no tiene himnos prácticamente tiene alguno estaba buscando hay una cosita en Sófocles en un corno pero en fin no es bastante y entonces ese culto especial le ha hecho descubrir cosas filosóficamente de primer orden y por tanto con su pensamiento propio ya muy socrático evidentemente sabemos que no sabemos en qué consistía la escuela que Fedro abre después de la muerte de Sócrates pero con este pensamiento muy socrático resulta que bueno se ocupa de Eros y de muerte como Sócrates de una manera directísima Eros lo proporciona y un dios que lo proporciona eso sí a los amantes no a cualquiera pero cualquiera que llegue a ser amante conocerá esto y eso es algo que ignominam para Utu que nace de Eros típicamente esto es muy esto lo ha subrayo mucho Gerenji y este Otto Walter Otto los dioses griegos no viven ellos lo que dan Eros no está enamorado es una cosa extraña por eso este inspirado los casos evitan son Ateneo y Apo pero no son sus amantes es que dice es como cuando se está refiriendo alguien consolado de la inspiración de Dios le tenía un mes y a poco debe ser ahí los casos vamos a irlo viendo eso es interesante porque da una perspectiva muy diferente a lo que se ha aprendido muchas veces hay muchos libros sobre eso me acuerdo Egers Lamb por ejemplo introducción a la lectura de Platón introducción a la filosofía y se trata de comparar muchas veces lo que es una idea platónica con lo que es un viejo Dios pero no funciona las ideas dan lo que ellas son los dioses en principio no no que a Ares no le guste la guerra pero no está en guerra todo el tiempo creo recordar también en el discurso de Diotima hay alguna referencia también a esto puede ser no me lo tengo yo ahora presente pero puede ser pero eso es eso es importante porque si no no claro Platón dentro de la teología pues no francamente no en absoluto aunque sobre este punto la verdad es que he oído a gente importante decir algún disparate importante pero como se trata en este caso de muertos vamos a correr un rúdido de lo que sí por gente que en principio sabía mucha filosofía decía sobre las ideas cosas absolutamente inconcebibles eso es pero son experiencias antiguas tal tampoco va a dar lo que pasa es que ahora al volver a la complutense y volver a ver aquello pues uno revive un montón de cosas los hierros de la ventana están igual que estaban hace 50 años lo cual otras cosas pero lo que es el hierro de la ventana está absolutamente igual nadie lo ha movido desde el año 39 o 40 cuando se rehiciera aquello bueno la fuente esa de la vitrina estaba ahí realmente la han puesto la fuente de abajo lo he visto la diana cazadora no la que han puesto con una vitrina una fuente de estas de beber agua no eso no estaba por eso digo yo que tiene una pinta eso de su plantación recreada nosotros no teníamos ninguna comodidad solo estábamos entre humo de tabaco pero no había ninguna comodidad ninguna bueno bien vamos a ver y ahora entonces la característica se entra en el tema central a ver si nos diera tiempo que puede que no en el problema de la relación del amor con la muerte los amante y amado enfrentándose a la muerte se entiende amante y amado no solamente el amante por ejemplo Sócrates a secas no es porque esté a la civía de eso porque esté pero aquí son amante y amado no solo quieren hiper a pozneskein morir uno por el otro apozneskein es morir hiper morir uno por el otro sólo los amantes quieren mono y mono y sólo sólo los amantes e celusin quieren están dispuestos a o sea no es que lo estén deseando pero están dispuestos a quieren morir el uno por el otro y ahora sorprendentemente lo que es aún mucho más fuerte aunque lo haya hecho ya Eurípides lo haya hecho la tradición porque al cestis es tradición no es Eurípides pero la maravillosa obra Eurípides Eurípides es una cosa fuera de saborearlo aunque sea en un español patatero pero saborearlo y la al cestis en fin hay unas ediciones Oxford me acuerdo de mi época en Maguncia conservo sólo la al cestis en Oxford comentada eso fue la cumbre del bozo ese era el profesor que nos decía a ver motivación para estudiar griego que todo es hermoso vamos ahí se había terminado la motivación el profesor que explicaba Eurípides Intucides bueno y eso no sólo los varones sino también las mujeres de pronto entra ese tema la Andrea la Andrea el valor es algo que de pronto cae no ya sobre cualquier persona por mala que sea si queréis peor que una mujer pues difícil una cosa así pasamos de repente de los malos por naturaleza de los cobardes por naturaleza a las mujeres por tanto abandonamos también el terreno de la pederastia cosa extraordinariamente interesante no el terreno de amante amado pero se abandona el terreno que hasta aquí pues hombre sí claro pues el batallón de los inmortales el no sé qué esto no 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 incluso a las mujeres o sea mucho más aún que a los cobardes las mujeres ya en el piso último de la humanidad también si es que realmente es así hay que reconocer que al bajar ahí entonces se rompe el esquema clásico hombre no está claro esto es una mujer griega es decir un extranjero pero es una mujer ateniense respecto a un extranjero no se sabe pero la hija de Pelín era ateniense al Cestis no pero aquí vale vale si tenemos un ejemplo entre los griegos es decir entre los extranjeros si es verdad pero no está por debajo bueno la verdad es que en todo el mundo antiguo incluso en la edad media Bizancio era la Constantinopera era la gran excepción no había igualdad de hombres y mujeres en ninguna parte ¿en quién existía en el imperio? en el imperio bizantino existieron pero no así fácil no existía en el imperio bizantino en el imperio bizantino era eso en el imperio bizantino el testimonio suficiente ante los griegos de que es como digo lo ofrece no solo el personaje de Eurípides pero también Alcestis la hija de Pelias que fue eso sí la única tampoco es que esto sea tan universal es solo una mujer pero en fin la única que quiso morir en vez de su marido ¿eh? Hubertuandros Autés Apothanein Onton Autó cuando él tenía padre y madre Patros de Caimetros y ahora empieza el juego con los términos sobre el amor claro si hemos pasado a este caso entonces el padre y la madre ¿qué pasaba? pues que tienen filía respecto de su hijo pues ella aquella Alcestis la esposa Tosuton Hiperevaleto tanto los superó Tosuton es cantidad ¿no? tanto los superó Te filía en filía pero diator erota por causa de a causa de gracias a eros que demostró Apodeixai que demostró que ellos a pesar de su filía en realidad eran Alotrius gente extraña la filía oficial no les había realmente reunido como tiene que hacer la filía si no les había dejado como Alotrius ajenos eran gente ajena respecto de su hijo prosé contas próximos parientes o no matimonon solo de nombre solo o sea eros supera a la filía corriente precisamente creando una filía de orden superior la mujer y el marido bueno si filía pero realmente no la relación de filía es padres hijos hermanos una mujer traída de fuera no es exactamente filía pero resulta que era eros y que en este caso ya no podemos decir no claro Alcestis como es la parte débil o la parte joven era la amada del amante no ella es la amante no sabemos si el marido era amante o no ella era la amante y la diferencia de edad y tal se ha deshecho y además aunque eso aquí no se introduce en el texto Alcestis muere sin descendencia y Antígona no lo resiste recordad eso que es fundamental yo tengo la manía de insistir también estos años pasados ya este año ya no insisto en nada pero en fin que Antígona muere desesperada Antígona no es verdad que esté manteniendo valores eternos ni Antígona ni Creonte ninguno de los dos los dos son personajes por así decir influidos por la sofística y Antígona cree voy a hacer no sé qué y al final resulta que no se lo cree ni ella y se desespera y se suicida y es la esterilidad la no la falta de hijos un argumento esencial bueno pues aquí salta Pedro o salta Apolodoro el hecho de que Alcestis no tenía aún hijos y por tanto tenía otro motivo más para no dejarse matar de ninguna manera pues no y ese Ergon esto es un Ergon claro si es amor Ergon si no no hay amor eso lo han demostrado los padres tienen una filía que no es filía el texto de Eurípides es perfecto pero hombre papá tú ya estás viejo no sé qué papá estoy muy joven la mamá lo digamos con todo lo que me has cuidado y tal para nada Ergon Ergon se rebodea un poco en esa presentación bueno pues ese Ergon era tan calón pareció que estaba tan bien hecho Ergasasai Ergon Ergasasai hacer un hecho no sólo a los hombres sino también a los dioses los hombres podrían interpretarlo como quisieran y por qué se muere esta por qué se mata le dan mala vida a su marido y su suegro eso que pasa no no a los dioses también que aunque de entre tantos que hicieron tantas cosas buenas a muy pocos dieron los dioses el privilegio de que su alma subiera de nuevo desde Hades la de ella sí subió a Neinai no es Anastasis la resurrección el volver a ponerse de pie sino a Neinai volver simplemente Geras privilegio un honor que dan los dioses ha habido muchos hombres que han hecho maravillas sólo algunos los dioses les dieron ese privilegio la única mujer es esta sabéis que el privilegio lo obtiene pero el texto lo quita lo obtiene a través de Heracles pero resulta que aquí no está Heracles sino que es directamente el Eros de Alcestis el Ergon que ya ha hecho la obra que ya ha hecho que se manifiesta a los hombres puede ser pero desde luego a los dioses como extraordinariamente buena y entonces que el alma regrese de Hades agascentes por admiración ellos los dioses admirados ante una cosa que hace una mortal agascentes de nuevo Toergo admirados ante esa obra hasta tal punto honran extraordinariamente también los dioses el esfuerzo Spudé el esfuerzo y la virtud Arete aquí muchas veces hay que traducirla ya virtud realmente el esfuerzo y la virtud que tienen que ver con Eros Temperiton Erota Spudente Callare Temperiton Erota en cambio o sea fijaos realmente no da tiempo yo pensé que podíamos tener esta tarde que comentar completo pero lo que viene ahora es tan impresionante que no se puede comentar del todo nos mantenemos dentro de esto la semana que viene si tenemos seminario a la siguiente no podemos tener seminario porque estoy yo hablando en Politeia justamente sobre las herejías de los primeros siglos las discusiones bizantinas viene perfecto al caso luego tengo que dar cinco seminarios sobre pensamiento judío cábala jasidismo y tal también hay eso ya empieza la semana que viene en un círculo que se llama Politeia que fundó la mujer de Satruste y el político democristiano pero eso es ahí no hay grabaciones eso es reservado para un montón de gente centenares de personas pero es un teatro de un colegio de los maristas de Rafael Calvo bueno entonces justo el curso se va a llamar contra la melancolía ya que ahora sale reeditado mi vieja traducción de los de la segunda serie de los maestros jasidios es una edición preciosa en sí que me hay y está justo aparecido se la he regalado a Ana como comprenderéis luego ya veremos ya se puede encima de todo el trabajo que hace por lo menos bien así que Eros que es un dios más pero resulta que lo que le importa a Fedro no es ya he dicho la condición de ese dios sino su obra entre los hombres eso es lo que realmente le importa es decir es un teólogo que no se toma tan al pie de la letra la vieja teología pero Eros tiene que ser un dios porque hace que la gente quiera morir hace que la gente descubra el bien descubra el mal lo persiga y lo persiga incluso hasta la muerte y con casos tan especiales como los que vamos a ver después este es solo el primero de esos casos y eso puede afectar incluso a mujeres una una al menos y entonces no necesitas a Heracles no es un trabajo de Heracles sino que lo que esa mujer hace en virtud de no se dice poseída por pero como si bueno era ama pues ya está en virtud de eso esa mujer consigue una filía con su marido hasta tal punto que le es devuelta al marido una unión como consecuencia de un auténtico amor que le es devuelta y por tanto los dioses obedecen de alguna manera a los mortales si están poseídos por Eros la cosa realmente si parece un poco la caba aquí lo de honrar vamos traduce estiman vamos hasta que al tal punto honran timosin es que son honran es que ya dar los tres a la vez la traducción de Gil es más bonita pero yo creo que la pieza es aún más precisa para que sea ya lo más preciso que quepa en cambio y esto es fundamental una cosa pero se llega a decir bien es decir cuando dice que hace distinguir el bien que has comentado es que claro es que el problema es que es a ver las acciones por ejemplo el latino es muy bueno el turpis es decir cosas que son feas por ser yo que sé son vergonzosas dan vergüenza sí pero claro es que no se llega a hablar de bien hay algún momento que si traduces bien pero claro el texto no dice tan fuerte el calos este siempre tiene un punto estético no sé cómo decir pero ya ves que es que lo estético está prácticamente eliminado sí pero que me refiero que el problema digamos lo que hace reconocer eros es lo bello que lo indecoroso no es bello pero no llega a decir bien en un sentido que nosotros si tendríamos por todas partes se dice calos hasta el punto de que el discurso de diotima Sócrates es sobre calos pero que por ejemplo eros permitiría distinguir la justicia de la injusticia no es el reverbo a cegar para eso a lo mejor no lo sé no creo que creo que sí lo permitiría lo que pasa es que se concentra en esto otro pero creo que sí porque es la arete lo que importa como se va viendo aquí sí pero claro es que Pedro a lo mejor aretero entiende en esa en esa luz no lo sé es que claro es claro que por ejemplo quien ama al amado lo va a juzgar injustamente porque lo va a juzgar mejor de lo que es por ejemplo sí lo va a juzgar mejor de lo que es salvo que el amado esté realmente inspirado por eros entonces ya no si no es si es simplemente el amado pero si hay una relación entre los dos y es auténtica y es de origen divino no otra cosa no esta filia que en realidad no lo era y tal entonces no cabe eso el amado y el amante están en un nivel de arete superior de valor superior la pregunta es muy buena hay que meditarlo no lo sé es que hay algún momento que has traducido bien es decir a lo mejor es muy rápido traducir bien ahí con la carga que tiene a ver con todo el recorrido y con todo el cristianismo es decir lo que pasa es que fíjate el texto es extraordinario es bueno si quieres es precristiano lo que quieras que sea porque ahora en cambio se entra en una cuestión que tiene más que ver con lo estético Orfeo no se puede tratar más duramente a Orfeo que en este texto no conozco otro y es precisamente el momento en que el orfismo está en plena eclosión está en vamos en un auge que lo conoció por mil años más de importancia no es así una cosa momentánea pero aquí está en plena eclosión y sin embargo en cambio en cambio a Orfeo Orfea de a uno y a otro en cambio en cambio a Orfeo el hijo de Agro como dice aquí a Pepemsan ex Abu lo expulsaron lo mandaron fuera de Hades a Telé sin que hubiera conseguido su meta ¿qué hicieron? es que ni siquiera le mostraron a la mujer que fue a buscar a Euridice esto ya es el colmo solo le mostraron un fasma un fantasma ya eso es cruel del todo o sea no solo luego lo iban a bachacar y tal sino que encima sin que hubiera conseguido tras mostrarle el fantasma de la mujer por la que había por la que allí había llegado pero sin entregársela a ella misma ni siquiera mostrándosela a ella misma porque y vamos a ver porque porque como citaredo que era tocador de citara que era les pareció débil malzaquitzesai el otro día había un malzacos ¿no? para Apolodoro Apolodoro el débil el blando ¿no? Orfeo el máximo de la música ¿eh? se atreve a entrar en nada no es que se atreva es que con la música puede engañar a todo lo que quiera, puede engañar al cáncer vero y a todo lo que sea, pero no hay eros, los dioses ahí distinguen. ¿Qué dioses? Estos dioses ya no son dioses tradicionales, cada vez menos. No, digo que si él tiene ese poder que hace sentir, no conocer, sino sentir la vergüenza por el mal y la inundación por el bien, parece una contradicción que él se tenga que concentrar en una persona, en el amante y en el amado. Tiene que ser a dos, tiene que ser a dos. Sí, sí, pero ese poder se puede ampliar. Claro, en el caso de Fedro tiene que ser... Es decir, uno es uno, yo estoy dispuesto a morir por el amor, el amante, el amado, ese poder de esa debilidad debería de ser extendido, ¿o no? Eso es un poco lo que intenta Pausanias a continuación, es decir, bueno, a Pausanias no le puede gustar esto, porque Pausanias lo único que no quiere pensar es en morirse él, menos morirse de amor, o sea, eso de ninguna manera. Entonces, claro, ante eso, la extensión va a ser un poco disimulando estos grandes temas, ¿no? Pero como tú dices, hombre, es cierto que ir a la muerte con toda valentía, si no se ama en concreto a nadie, pues yo no sé, realmente no. Bueno, adiós, vale, bien, pero de una manera muy concreta, tampoco es de manera vaga, pues, entonces, adiós, bueno, si existe, que si no es, con eso lo tienes bastante. Lo que quiero decir es que es un Dios tan potente, ¿no?, que parece que si quedas chico, ¿no?, si conciernes solo a la madre y a la madre, porque, claro, a ver, contarse del mal es una cosa mucho más amplia. Es que, claro, es que no es, es como el indecoroso, no sé qué decir, que es que... Y el dar el bien es mucho más amplia. Se ha referido... La vergüenza es que el otro sepa que es un cobarde, no sé cómo es que... No, 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 pero el otro es una convención que parece que achica o quita valor a ese poderío, no sé si me explico bien. Se ha referido a que las ciudades se administrarían mejor, por ejemplo, es decir, son temas que luego, es que claramente muchos de estos temas, como ahora veréis, se retoman en el discurso de Diotima Sócrates. Y se olvidan en los intermedios. Bueno, por alusiones a Scheller, que has dicho antes, es que yo aquí no veo del todo la idea, la idea Schelleriana, la idea del bien, que haga que más que esto de lo vergonzoso y lo no bello, porque, o sea, si lo he entendido bien. La cosa es que tú de lo que te avergüenzas no es del mal que haces, sino de que te esté viendo el amado como lo haces. Entonces, realmente tú dejas como tu juicio en el otro, que claro, es tu amado o tu amante, pero realmente no te han dado el poder de distinguir lo que es vergonzoso de lo que no lo es, porque en el fondo, llamarás vergonzoso o no a lo que diga tu amante, o a lo que diga tu pueblo, o a lo que diga... Yo no veo, o sea, claro, en el de, y luego ya en el de, bueno, si saldrá la noción más fuerte, pero aquí... O sea, pero que tú has dicho que al principio ya te deja conocer lo vergonzoso, pero no dice que te deja conocer, tú no conoces lo vergonzoso, sino que se da, por supuesto, que te deja vergonzoso. Claro, lo que a ti te mueve a actuar es que el otro te está mirando, pero es... O sea, muy bien, y eso no lo llamaríamos una persona virtuosa. Pero sí, no, desde luego, pero fíjate, yo es que creo que lo que se dice es, no puedes descubrir los valores esenciales más que a través del amor. El amor tiene que ser concreto. Pero luego, cuando llega el tercer ejemplo de esta serie, el de Aquiles, no influye tanto este aspecto que tú estás diciendo, sino que si quieres, aunque no seas querido y aunque no cuentes con la opinión del otro... Claro, porque en este inicio no... en este inicio resiste, o sea, que no está tan... Si está, 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 hay que quitarle muchas cosas, claro. Sí, está por ahí, pero, claro, lo del inicio del otro, o sea, es también peligroso, ¿no? Es que yo creo que sobrevuelo algo que yo creo que nos explamos en esto, que es la idea de la organización, o sea, no es tanto la idea del bien. O sea, Pedro está preocupado hasta cierto punto de darle carta morada a la mora, o sea, es como una fuente de moral, de cierta manera, de la época. También de cohesión, o sea, de crear social. Pero no corre bien, lo que yo les voy a comentar es que los ejemplos míticos a los que recurren no es tanto ese amor del bien, del que hablamos, universal, sino de esa obligación. Porque lo que se dice ahí, bueno, son los textos, a ellas, textos, personajes mitológicos, no lo mueve el amor, como lo tenemos hoy, sobre la otra persona, que también, también, no lo niega Rípides, pero Rípides es una reinterpretación, es el deber, el deber de la esposa, que no ha ido, pero suena un poco de eso. Volverá sobre el caso de Aquiles, que también es el deber, no solo el amor, y de hecho se revela, o sea, critica a estilo, porque nos convierte en amante, no, no, ahí hay algo del deber. O sea, no estamos hablando, en ese sentido, de un amor universal, sino de algo que sí, que funciona en la práctica, que permite en la práctica el bien, porque cohesiona. Yo, en ese sentido, creo que, por eso, sobre todo, lo superará mucho, lo criticará, porque, porque, claro, es una versión incompleta, porque ahí está ahí una cadena que la afiría, pero es que, yo mucho se ha dado de la vuelta a eso. Y ese error, Edeos tira de él, sí, permite, pero ahí hay como una obligación entre el amado y el amante. Por eso dice el bien, le da vergüenza que te vea, no sobre el hecho en sí. Y, de hecho, Orfeo, Orfeo lo rechaza, pero es que Orfeo, Orfeo es que niega a la mujer. O sea, Orfeo es, luego lo matará, y este tipo de cosas, por las relaciones. Y dice Pedro que dos actúan no solo entre varones. O sea, hay un intento de superación. Pero no creo que sea efectivamente universal, pero, para mí, menos de yo, más la obligación que el amor. Lo que pasa es que es curioso, que muy pocas palabras, pero, claro, tampoco está recordándose todo el discurso. Se toma una base muy tradicional. Eso. La emulación, las relaciones de amantes, tal. Y luego resulta que eso no, que Pedro ha visto cosas mucho más interesantes y empieza a separarse de eso. Y, por tanto, claro, ¿a Aquiles le va a importar la opinión de Patrón lo que está muerto? No. Ni la opinión de nadie que tenga alrededor. Entonces, claro, se ha ido a otros. Es un deber de haber defendido no hacerlo, ese deber. Es que si no nos entienden, los tres ejemplos míticos no es casualidad. O sea, que está muy bien traído. Porque, en el fondo, hay algo más que sea amor universal. Y que, efectivamente, yo creo que no se ha llegado a él, me parece. Pero no llega. El tema, digamos, platónico que está ahora aquí es como una especie de, a ver, en el momento que está abriendo un ámbito Eros, hay una exigencia por el propio Eros y por el propio ámbito que se ha abierto de amantes y amados hacia la virtud. Entonces, todo lo que sea mezquino, a ver, no sé cómo decir, es decir, es que se haga patente la mezquindad no lo soportaría. Sí, pero con la mezquindad que decías tú, o sea, que sea patente que no está ese movimiento como ascensional, por decirlo así, es decir, que alguien haga cosas que no están a la altura del amor. Además, lo que pasa es que vamos a tener que interrumpir porque rouco es rouco, o sea, no se puede. Pero fíjate también que los dioses se están mirando. Es decir, que la opinión de lo divino, lo que sí se cuenta es que hay lo divino. Eros es demasiado potente para poder decir un hombre crea de suyo la capacidad de morir, de tal, de cual. No, no. Entonces, cuenta la opinión de los dioses, pero a través de Eros, que es el mediador, aquí es el, como ahora me declaro prácticamente ya teólogo bizantino, ¿no? Pues, San Gregorio Palamas me parece que es un teólogo santo, pero todas las cosas. Entonces, es la consideración de que se llega al ser humano a través de Eros. Los demás dioses, ¿qué intervención tienen? Pero Eros sí, y los demás dioses lo ven. Eros no interviene en sacar al Cestis de los infiernos. Entonces, es muy complicado, es muy complicado. Realmente valdría la pena. Sócrates tiene que pasar más adelante, ¿cierto? Pero no le va a ser tan fácil porque hay una serie de temas incoados aquí de una increíble importancia que, partiendo de una base muy tradicional, ¿cierto? Pero, bueno, ahí la semana que viene continuamos. Es que, con ese papel de intermediador, de alguna manera, al tocar Eros a los humanos, los diviniza. Claro, los diviniza, pero eso no evita que haya otros dioses, que haya opinión de lo absoluto sobre eso. Sí, sí, pero porque reconocen, digamos, algo que ya no es mortal solo. Es decir, en esas acciones de los humanos tocados por Eros. Es la de salir de esta traición. Es que es una traición de Eros, de amante a mano, que es la de los tiranicidas, que provoca... Sí. Pedro trata de separarse de esto. Por eso la discreta crítica, la discreta crítica a Homero, la crítica radical a Orfeo, la que es... Yo no lo había visto todavía. Ay, qué pena que se nos termina el tiempo. Yo tengo que bajar. A de ver es esto. Gracias por ver el video.